Quien elige cuando y con quien jugar es el dueño del balón. Por eso juega a ganar con Ricacao de Nestlé. Puta dos empaques de Ricacao de 170 gramos o uno de 440 y más 5 dólares en cualquier Western Union. Llévate un balón. Son cuatro. Colecciónalos. Ricacao, saca lo mejor de ti. Nestlé, a gusto con la vida.